La paz esté con ustedes, ya los niños están por aquí, que vinimos al Cerro de los Valores a hacer este capítulo de la Escuelita de Fe. ¡Hola niños! ¡Hola! ¿Cómo se encuentran? ¡Bendecidos por el Señor! Bueno, sigan, venga, siéntese. ¿Qué fiesta vamos a celebrar hoy? ¡La Ascensión! La Ascensión del Señor, sí, muy bien. ¿Y cuál es el tema de hoy? ¿Cuál es tu misión en el mundo? ¿Cuál es el tema de hoy? ¿Cuál es tu misión en el mundo? Bueno, muy bien, sentémonos para que leamos el Evangelio. El Evangelio de hoy es la fiesta de la Ascensión del Señor. Y nuestro tema es ¿Cuál es tu misión en el mundo? Alex nos va a hacer el favor de leer el Evangelio. Jóvenes, ¿cuál es el evangelista? Mateo. Mateo, capítulo 28, versículo del 16 al... 20. Alex, ¿cómo dice? En aquel tiempo, los once discípulos fueron a Galicia y subieron al monte en el que Jesús los había citado. Al ver a Jesús, se postraron, aunque algunos titubeaban. Entonces, Jesús se acercó a ellos y les dijo, Me ha sido dado todo poder en el cielo y en la tierra. Vayan pues y enseñen a todas las naciones, bautizándolas en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándolas a cumplir todo cuando yo les he mandado. Y sepan que yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Démosle la bienvenida a Samuel, un aplauso para él, que nos acompaña por primera vez en la escuelita de fe. Y Jesús, ¿con quién fue que subió a un cerro o a un monte? Con los once discípulos. Sí, subió con los once discípulos. Y de allí le dio unas instrucciones generales. ¿Qué les dijo? ¿Qué nos dijo? ¿Qué nos dijo? ¿Qué le dijo a los discípulos? Que fueran a bautizar en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y nos hizo también una promesa de vida. Nos dijo que siempre va a estar con nosotros. Le voy a dar la actividad de hoy. ¿De dónde nos encontramos? ¿Cómo se llama esto? En el Cerro de los Valores. Sí. Y entonces la actividad va a ser subir hasta la punta del Cerro de los Valores. Y desde allá me van a decir ustedes si Jesús está cumpliendo la promesa. Que dijo que Él siempre iba a estar con nosotros. Y que siempre iba a estar en todas partes. A ver si realmente está cumpliendo la promesa. Entonces Ale y Sofía me hacen un equipo. Los dos Samuel y Gerson hacen el otro equipo. Entonces vamos ya hasta la punta. Vamos, vamos, vamos. No es el primero que llegue. Pero si tienen un minuto después de que lleguen allá. La sierra, Villa Turbay. Las estancias, 8 de marzo. Carretera Santa Elena, Buenos Aires. Seguimos que los niños ya están que llegan. ¿Cansados? No. Ah, no, que va. Yo no estoy cansado. Muy bien, Samuel. Ay, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Bueno, llegamos. Sí. Bueno, empiecen pues a divisar. Vayan, que esto aquí están haciendo unos trabajos, unos arreglos más de buenos. Ahora sí niños, vayan y divisen todo. Sigan pues, sigan, sigan y divisan todo. Miren todos, 360 grados. Y empiezan a analizar y cuando estén listos me dicen, chao. Bueno, esta es la vista. 360 grados desde acá. Desde, estaba entiando, bueno. Desde el cerro de los valores. ¿Cómo va con la actividad? Bien. ¿Ya terminaron? Sí. ¿Seguro? Sí. Bueno, entonces a ver, ¿quiénes son los dos primeros? Nosotros. ¿Ustedes dos? A ver, cuénteme, ¿qué observaron? Los árboles. ¿Cuál era la actividad? Jesús está cumpliendo la promesa. ¿Sí la está cumpliendo? Sí. ¿Por qué? Porque está en las plantas, en el aire. ¿En dónde más? En el cielo. Sí. Entonces está cumpliendo la promesa. Sí. Bueno, muy bien, a ver. Bueno, jóvenes, ¿cuál era la actividad? Villavar, sí, yo sí, está cumpliendo la promesa. Sí, Jesús sí está cumpliendo la promesa de vida. ¿Ustedes ya le dieron la vuelta con la vista a Medellín, a toda la Comuna 8, a la sierra? ¿Y qué conclusión sacan? Que Él está en todos lados. Sí, que Jesús sí cumplió la promesa de vida. Sí, señor. ¿Está en dónde? En todos lados. ¿Y ustedes qué hacen para pensar? ¿Por qué les dio esa idea que Jesús está en todos lados? ¿Por qué? Pues porque hay todos los lados, hay vía. ¿En casi todo qué? En los lados hay vía. Bueno, muy bien, o sea que esta actividad se cumplió. Felicitaciones, un aplauso para ustedes mismos. Buenas tardes, mi nombre es Samuel y mi reflexión es que Jesús está en todos lados con nosotros. Eso lo podemos comprobar porque en todos lados hay vía. Bueno, muy bien, muchas gracias. Buenas tardes, mi nombre es Sofía y mi reflexión del día de hoy es que debemos siempre confiar en Jesús porque Él siempre está con nosotros, siempre. Bueno, muy bien, pero espere no se vaya. ¿Y esa camiseta qué es lo que dice? Jesús es mi superhéroe. Sí, ¿por qué Jesús es tu superhéroe? Porque Él es el que nos salva de todo mal y peligro. Bueno, muy bien, gracias. ¡Uy, ni un asalo, eso no se hace! Buenas tardes, mi nombre es Samuel. ¿Y cuál es tu reflexión de este evangelio? Que Dios está en todas partes. Sí, ¿por qué te das cuenta que Dios y Jesús están en todas partes? Porque están en la naturaleza y en el corazón. Bueno, muy bien, gracias. ¡Aplausos! ¡Aplausos! Muy buenas tardes, mi nombre es Gerson Patiño Díaz y hoy les vine a hablar sobre la Palabra de Dios. Dios está en todas partes, está con nosotros y especialmente está con nosotros en los buenos y en los malos momentos. ¿Y cuándo se manifiesta más Jesús? En los malos momentos. Pues sí, en los malos momentos Él nos está acompañando, pero también cuando nosotros estamos en los buenos momentos es porque Él está en nuestra presencia. Pero nosotros siempre acudimos a Él, es en los malos momentos. Cuando tenemos algún sufrimiento, algo que nos duele, algún dolor o alguna ausencia de algo, o un familiar o de salud. Nosotros siempre decimos, es Dios mío, ¡ayúdanos! Pero realmente Jesús siempre está con nosotros en todas partes y en todo momento. Bueno, muy bien Gerson, muy bien, un aplauso para Él. ¿Qué fiesta estamos celebrando hoy? ¡La Ascensión! Sí, la Ascensión. Y el tema de hoy es, ¿cuál es tu misión en el mundo? Este Evangelio de Mateo 28, capítulo de 16 al 20, Jesús nos dejó esa misión. Cuando se subió al monte, iba a ascender, iba a subir al cielo como fue la promesa de vida, ¿qué nos dijo? Que Él siempre iba a estar con nosotros. Que Él siempre iba a estar con nosotros. Que Él nos iba esperando, nos iba a estar esperando allá arriba, cuando nosotros trascendamos, iba a estar esperándonos allá. Para recibirnos en cuerpo y alma, pero espiritualmente, iba a estar con nosotros permanentemente. Y nos dejó esa gran misión. Que es ir y hacer más discípulos. Porque no solamente fueron los 11 discípulos que Él dejó. El discípulo 12 fue Matías. Después, hubo más discípulos. Y nosotros también somos discípulos de Él. Y nos dijo la gran misión de ir y bautizar. Ir y evangelizar. Ir por todo el mundo, dando su buen mensaje. Dando sus buenas palabras. Dando sus buenos consejos. Recuerden que Jesús fue el Rey Universal de la... Humildad. ¿De qué, Sofía? De la humildad. Sí, no le de miedo decirlo. Y lo vas a decir antes que yo. Y está muy bien. El Rey Universal de la humildad. Y nosotros también demos humildad. ¿Y la humildad sale de dónde? De nuestro corazón. De nuestros corazones. Por eso es que tenemos que ir y hacer más discípulos. Si lo damos de corazón, también recibimos de corazón. A este mundo venimos es a servir a los demás. Antes de que nos sirvan. Y él cumple la promesa que es que nos está acompañando todos los días. Permanentemente nos está acompañando. Y él antes de subir, nos dejó esa misión de estar siempre, permanentemente, en donde las demás personas. Bueno, niños, antes de que estos mosquitos terminen de consumirnos, hasta aquí esta escuelita de fe. Dios los bendiga y hasta la próxima. ¡Chao! ¡Chao! Amiguitos, esto ha sido todo por hoy. Espero que la enseñanza de este evangelio, por medio de esta escuelita de fe, llegue a todos ustedes. Y no se les olvide que Jesús siempre está en su corazón y que sigan su buen ejemplo de paz, amor y amistad para todo el mundo. Dios los bendiga y hasta la próxima escuelita de fe. Amén. Amén. Gracias por ver el video.